Por defecto si deslizamos hacia arriba el cajón de aplicaciones no viene activado así que para activarlo van a ir aquí a configuración, luego aquí a pantalla de inicio y luego aquí en la primera opción donde dice pantalla de inicio por defecto el teléfono viene en clásico, es decir que si deslizo hacia arriba me sale el buscador de Google, así que así de fácil lo hacemos pantalla de inicio, pantalla de inicio, cajón de aplicaciones y listo.